Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Dios te bendiga, bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática Te saluda tu amigo Miguel Páez y hoy domingo 30 de junio Hablaremos de el misionero fracasado Lee Hechos capítulo 12 verso 12 ¿Cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos Era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12 Tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María Evidentemente, ella era adinerada y simpatizante de la iglesia Y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar que registra Hechos 12 Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron Como la subsiguiente muerte de Herodes están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia Pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé Lee Hechos capítulo 13 versos del 1 al 5 y verso 13 ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Hechos capítulo 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 d.C. aproximadamente Juan Marcos no es mencionado hasta el verso 5 y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13 Donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén No se da ninguna razón para su partida y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones Deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero Que estaba sin duda lleno de peligro y desafíos Elena G. de White indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento Vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino Los Hechos de los Apóstoles, páginas 139 y 140 En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente Sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué pudiste aprender de esa experiencia? Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima